Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, empezamos con el tema económico y yo le quiero dar la bienvenida a Luis Espinoza Godet. Gracias Luis por estar con nosotros. Y bueno, después de esta muerte cruzada, en realidad ya hay voces que están preocupadas, ¿no? Porque los exportadores, por ejemplo, han dicho que las grandes inversiones quedarían en suspenso y que pues una reforma tributaria sería clave para impulsar el consumo de la clase media. De hecho, ya hay una reforma tributaria que el gobierno envió ya a la Corte Constitucional. Vamos a hablar con Luis sobre eso. Y también sobre, bueno, cómo pinta el panorama actualmente, ya que el riesgo país sigue alto. De hecho, se huyó mucho más con este tema de la muerte cruzada. Y eso quizás pueda cerrar un poco las puertas del mercado internacional de emisión de deuda. ¿Cómo ve este panorama? Luis, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Lo escuchamos. Hola, muy buenos días. Hacía tiempo que no estaba con ustedes en Radio Sucesos. Siempre es un placer estar con ustedes a esta primerita hora de la mañana. A esta primerita hora de la mañana, donde hablamos a aquellos ecuatorianos que se levantan por la mañana para ir a trabajar, tener un trabajo honrado y sacar adelante el país. No contamos a los asambleístas dentro de los ecuatorianos honrados y no contamos a los asambleístas dentro de los que sacan adelante el país. Así que solo quedamos nosotros. La pregunta es si que esta incertidumbre política, cómo va a afectar a la realidad económica. Y la realidad es que este 2023 no puede ser peor para la economía del Ecuador. El Ecuador lleva, sin que ser en términos de PIB per cápita, desde el año 2014. No se ha recuperado el PIB del 2000. En el 19 no se había recuperado el 14. En el 23 no hemos recuperado el PIB del 19 después de la pandemia del 20. Y nos vamos a pasar todo el año 2023 con esta incertidumbre política que paraliza toda inversión, toda certidumbre, paraliza toda actividad económica. Luego estamos todo el 2023 tirado a la basura por culpa de la politiquería. Y la y la politiquería que en el fondo a la inmensa mayor parte de los ecuatorianos les da todo bastante igual. En el fondo la inmensa mayor parte de los ecuatorianos no estuvieron cediendo. La gente sigue con su vida a la final. La gente sigue con su vida porque tenemos una vida honrada y tenemos cosas que hacer más que haya que estar escuchando la última barrabasada que se le ocurra al político de turno. Pero la realidad es que hay tanta incertidumbre que es casi imposible pensar que pueda haber recuperación económica porque evidentemente los negocios necesitan de certidumbre. Los negocios necesitan de una cierta seguridad de que lo que yo hago hoy dentro de seis meses será más o menos igual. Si yo quiero invertir en un país necesito hacer un cálculo y saber si los impuestos que voy a pagar, si los salarios que voy a pagar se mantendrán dentro de tres, cinco años y podrán hacer. Necesito saber si puedo exportar a otros países con que hará celos. Todo eso está en plena incertidumbre a día de hoy. De hecho, el mayor logro económico del gobierno de la ASO, que probablemente fue el acuerdo con China, también está en incertidumbre a día de hoy porque la asamblea lo tendría que aprobar y ahora mismo no tenemos asamblea que lo pueda aprobar. Por tanto, al final, lo único que hemos hecho ha sido todo el 2023, porque seis meses que quedan nos vamos a noviembre, o sea, ya es todo el año entero y este caso como es en enero, todo 2023 estamos en pura incertidumbre, lo cual es nefasto para los negocios y, por tanto, para el crecimiento económico y, por tanto, para el empleo, que es lo más importante. Y el problema es que es un problema que se retroalimenta, es decir, no hay crecimiento económico, hay decepción o cabreo ciudadano. El cabreo ciudadano alimenta la política, la política hace cosas que hacen que no haya crecimiento económico y volvemos al pez que se muerde la cola a esta espiral hacia abajo en la que estamos inmersos y en la que veo muy difícil salida. Qué complejo este panorama y sí, Luis Espinosa Godet lo ha resumido de perfecta manera. Ahora esta muerte cruzada también, Luis, que decretó el presidente, me imagino que tendrá efectos sobre el acceso a crédito externo para financiar, por ejemplo, el presupuesto del Ecuador en un escenario que además se suma para completar este panorama que no es muy bueno, la caída de los precios del petróleo. ¿Cómo vemos de esa situación también? Vamos a ver, el acceso a los créditos externos para el Ecuador en los mercados ya estaba cerrado, cerrado en términos prácticos, es decir, a mí me extraña que no se hable permanentemente del riesgo país, porque el riesgo país es el termómetro que tenemos que nos da la temperatura de si los inversores internacionales, en el fondo, los que no están en el Ecuador todo el día, confían en la economía del Ecuador. Y es el termómetro que nos da la temperatura día a día. Y el riesgo país está a niveles que ya son básicamente de muertos, es decir, si ya estamos a más de mil puntos es inasumible, mil quinientos estamos por más allá de lo inasumible, dos mil puntos pues ya es, bueno, pues como si te dicen que tienes cuarenta y cinco grados de fiebre o te dicen que tienes cincuenta, ya estás en unos niveles que ya da un poco igual, tienes que ir al hospital inmediatamente porque estás muy, muy mal, pues podríamos compararlo con eso. El riesgo país hacía que evidentemente a dos mil puntos, que quiere decir un veinte por ciento más de tipo de interés que lo que tiene el crédito de Estados Unidos, que es en torno al cuatro por ciento, veinticuatro por ciento de tipos de interés anual por un préstamo es inasumible. Ecuador no podía endeudarse, si ya lo tenía cerrado. ¿Por qué lo tenía cerrado? Porque los inversores internacionales no confían en que Ecuador sea capaz de pagar las deudas que tiene. Ecuador quiere decir el riesgo, el estado ecuatoriano, pero también esto afecta a las empresas ecuatorianas porque dependen del entorno en el que están creciendo, que es el Ecuador. Entonces, a dos mil puntos el riesgo país, mil setecientos, mil quinientos, dos mil, da un poco igual porque ya estamos por encima de cualquier cosa razonable, ya estaban cerrados. A día de hoy, con toda la incertidumbre añadida, es todavía peor. ¿Qué le queda a esto? Bueno, ojalá que lo que quede sea o realmente que haya una reducción del gasto público razonable para no tener que estar constantemente teniendo que pedir dinero prestado cuando no se puede devolver lo que ya estamos endeudados o se puede ir a un sistema en el que se volverá a ir a otro mecanismo como este de los bonos azules. Bueno, ha sido una leve reducción de la deuda pública del Ecuador o a organismos internacionales que dicen que ponen condiciones, que luego Ecuador no cumple las condiciones y otra vez volvemos a la misma cantinela de siempre. Y bueno, es un panorama realmente complejo, amigos. Son las siete con veintisiete, conversamos con Luis Espinoza Godet, analista económico, y medio de este panorama en el que el presidente Lazo pues va a gobernar sin la asamblea, mediante decretos ley y solamente con el contrapeso de la Corte Constitucional Luis también ya ha preparado lo que se viene es una reforma tributaria que él de hecho incluso al once de mayo presentó junto a su ministro en la Asamblea Nacional y como ya no hay asamblea, obviamente la mandó directamente a la Corte Constitucional. Como vemos de esa reforma tributaria, el presidente ha dicho que bueno, eso le va a ahorrar mucho dinero a las familias ecuatorianas, va a bajar impuestos, pero también se graban ciertos impuestos como por ejemplo a los espectáculos públicos, se graba el doce por ciento del IVA, entre otras cosas. ¿Cómo vemos esa reforma en sí? Vamos a ver, yo soy liberal y soy pagador de impuestos, por tanto toda bajada de impuestos me alega. Sin embargo, esta bajada de impuestos tiene bastantes problemas. El primero es otra reforma que añade incertidumbre a un sistema que ya tiene mucha incertidumbre, es decir, cada año tenemos una nueva reforma, una nueva reforma fiscal, es imposible saber cuántos impuestos hay que pagar en Ecuador si cada año el gobierno hace una reforma fiscal que la hace. La de este año dice que se va a ahorrar 200 o 300 millones a las familias ecuatorianas, muy bien, pero es que el año pasado se hizo una reforma en que se ha ahorrado 1.300 millones más a las familias ecuatorianas. Luego, claro que celebro que se va a ahorrar dinero a las familias ecuatorianas de este año, pero es que el año pasado se recaudó cinco veces más de lo que se dice que se va a ahorrar con esta, por tanto, no se puede decir. En segundo, en tercer lugar, hay otro problema y es no añade claridad al sistema. El sistema de pagos de impuestos con los descuentos, con los descuentos a la cuota, es tremendamente complejo. Es complejo saber cuántos impuestos tienes que pagar, toda la tontería de la preguntita de consumidor final o con factura, que sólo añade complicaciones a las empresas, a los pagadores, que es bastante complicado. Todo este sistema deberíamos ir en la dirección contraria, en lugar de hacer descuentos a la base, descuentos en función de cuántas cargas familiares. En lugar de toda esta complicación, tenemos que ir a un sistema exactamente lo opuesto, que es un sistema mucho más sencillo. Y no se avanza en esa dirección. La reforma anterior era nefasta, porque recaudó 1.300 millones, o pretendía recaudar 1.300 millones más, pero al menos simplificaba el sistema. Esta reforma complica el sistema y dice que nos va a robar trescientos millones de los mil trescientos que lo ahorcadoran antes. Es poco tarde, complicado, y no suficiente. O sea, no estamos en la reforma adecuada. Bueno, complejo, ¿no? Eso tendrá que dar el ok la Corte Constitucional, pero si es así, Luis, en general, en materia económica nos enfrentamos a un escenario muy complejo. Este dos mil veintitrés prácticamente, como te lo menciona, votado a la basura. Sí, porque además la muerte cruzada de este sistema permite que el gobierno apruebe decretos ley o decretos que luego tiene que pasar por la Corte en materia económica. Y eso podría dar una cierta esperanza de que el gobierno del ASO por fin haga las reformas liberales, que dijo que iba a hacer en campaña, pero que en estos dos años no las hemos visto por ningún lado, y diga que va a hacer las reformas. Pero, sin embargo, esa esperanza tampoco añade certidumbre. ¿Por qué? Porque todos sabemos, A, que tiene que pasar por la Corte Constitucional, que, por decir lo mínimo, es complicadita con sus cositas, es una corte complicadita. B, aunque pase por la Corte Constitucional, luego tendrá que haber refrendado por la nueva Asamblea, luego sigue habiendo incertidumbre de si esas reformas van a tener efecto. Y en economía no hay milagros. No va a ser que vas a aprobar una ley en agosto y en septiembre ya va a tener efectos que va a crecer la economía un montón. No, la economía necesita de certidumbres. Por tanto, es una ley maravillosa de fomento de las inversiones en agosto. Si los inversores saben que en noviembre va a haber una nueva Asamblea que la puede echar para atrás, hasta que no llegue la nueva Asamblea y vean si realmente la hacha para atrás, nos faltamos en noviembre y diciembre, no se va a ver si va a tener efectos. Y todavía peor, no es muy creíble que la nueva Asamblea vaya a aprobar alguna de las leyes del aso. Ni siquiera a día de hoy hay esperanza de que la nueva Asamblea realmente hay, o seguridad de que la nueva Asamblea vaya a aprobar el tratado económico con China, que es probablemente lo más importante que ha hecho el gobierno de la submateria económica. Por tanto, tenemos muchísima incertidumbre y aunque se aprueben decretos que apruebe la Corte Constitucional, tampoco está claro que lo van a refrendar. Por tanto, no resta incertidumbre esta situación. Además, la incertidumbre de qué gobierno o qué tipo de gobierno, con qué corte, sea liberal, sea no liberal, de corte más socialista, etcétera, va a venir, porque ya en noviembre, como dice el Luis Espinoza Godet, estaremos con un nuevo presidente, una nueva Asamblea y todo un nuevo escenario por analizarlo. Permítame decir que en noviembre estaremos con un nuevo presidente, una nueva Asamblea, pero los ciudadanos seguiremos exactamente igual o peor. Es decir, no podemos creer que esta politiquería, este que está arriba, va a cambiar mucho la realidad. De hecho, el problema grave es ese. En este año, en este 2023, no va a haber leyes que cambien la realidad del Ecuador, no va a haber, porque la Asamblea no va a aprobar y las poquitas que les va a aprobar el presidente en materia económica urgente no van a tener efectos, porque estarán con la pendiente de que se va a aprueba la Corte y luego la Asamblea. Por tanto, la realidad es que en 2023 no va a haber cambios y ese es el problema grave. Lo único que no podemos permitir es seguir como estamos hasta ahora. Tenemos un 25% de los ecuatorianos por debajo de la línea de la pobreza, pero lo que es peor, tenemos desesperanza en la población. No aumenta apenas el empleo adecuado porque no hay inversión y no hay inversión porque no hay leyes que la favorezcan y no hay incertidumbre. Y si no aumenta el empleo adecuado, cada vez tenemos una población joven que acumula años y años sin tener seguridades, sin tener una vida que pueda salir adelante. Así que es muy complicado. Qué complejo frente a todo esto. Y bueno, cómo va a afectar ya en la vida diaria, como hablamos, los ecuatorianos van a seguir con su vida, van a seguir con sus problemas, van a seguir pensando en qué comer el día de mañana y qué alimentar a sus hijos. ¿Cómo cambia o en qué afecta todo este panorama, Luis, a las familias ecuatorianas? En absolutamente nada, excepto en lo malo. Es decir, el café que ustedes dan en Radio Sucesos, que solía estar bastante bueno, sigue estando igual de bueno que la semana anterior. Los flancones del tráfico siguen siendo los mismos. Los que no tienen empleo seguirán sin tenerlo y los que tenemos la suerte de tener empleo seguiremos teniendo que madrugar a las siete y media de la mañana para poder ir a trabajar y poder sacar la familia de adelante. No hay nada que vaya a cambiar. Lo único que va a cambiar va a ser la desesperanza porque evidentemente ya no hay ilusión. Hay un problema grave y es de lado y lado de las bancadas políticas, la única ilusión es quitar al otro. Es decir, no hay ni siquiera un candidato que proponga un proyecto aglutinador, un proyecto que genere esperanza, un proyecto que genere ilusión. Por tanto, en la realidad, en el día a día de los ecuatorianos no cambia absolutamente nada. El problema es que el día a día de el 60% de los ecuatorianos que no tiene empleo adecuado es tan negativo que el que no cambie nada son malas noticias porque necesitan un cambio, necesitan que venga inversión al país, necesitan que se genere empleo, necesitan tener ilusión, necesitan tener esperanza en que las cosas vayan a ir a mejor y no cambia absolutamente nada. Y eso, para la mayoría, es una muy mala noticia. Es que esto de ir de tumbo en tumbo, claro, no impide totalmente el desarrollo, Luis. Efectivamente, porque una de las primeras cosas que se necesita, uno de los primeros requisitos para que haya crecimiento económico es certidumbre. Nosotros los economistas hablamos mucho de instituciones. Las instituciones permitan que haya seguridad jurídica, que sepamos a qué estamos atendidos. El problema, además, es que la economía ecuatoriana depende mucho de la política ecuatoriana, porque podemos tener ejemplos como el de Perú, donde sí que hay mucha incertidumbre política, pero la política peruana no interviene tanto en la economía peruana. Por tanto, aunque haya tantísimo vaivén político, la economía puede seguir creciendo. La economía ecuatoriana todavía depende de la política ecuatoriana, porque no hay leyes de inversión, porque no hay leyes fiscales que sean medianamente fijas, razonables, que no estén variando permanentemente. Por tanto, estamos de tumbo en tumbo y así es imposible, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Usted tiene certidumbre sobre cuántos impuestos va a pagar este año? No. ¿Usted invertiría mil dólares a día de hoy en Ecuador? No. ¿Usted cree que algún gran empresario va a invertir un millón de dólares? No. ¿Algún extranjero que apenas se entera de lo que ocurre en Ecuador va a invertir un millón de dólares? No. Si nadie va a invertir, ¿quién le va a contratar? Pues ya, así estamos. Así estamos. Bueno, un panorama complejo, sombrío, para este dos mil veintitrés. Yo quiero agradecer a Luis Espinoza Godet por conversar sobre ello, ayudarnos a reflexionar, entender la situación, y también, bueno, ver, ojalá que siempre hay este poquito de esperanza, ¿no? Pese a este panorama, pese a que apenas se dequetó la muerte cruzada, los bonos perdieron un diez por ciento de su precio, el riesgo país se elevó nuevamente, pero bueno, veamos si es que hay algo, alguna noticia positiva de todo esto. Creo que el sol también será mañana.